Enrique Aguilar, un gusto saludarte, bueno pues hace tiempo que no nos encontrábamos, hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Puebla Te toca ser visor de la pelea donde Mariana Juárez se expone en el título con la costarricense Carolina Arias ¿Cuántas peleas llevas ya como supervisor del WBC Enrique? Yo creo que ya como unas 20 peleas, como unas 20 y unas pocas también de juez Ya tengo muchos años en colaborar con esto ¿Cuántos años tienes dentro del mundo boxístico? Desde 1993 De ser aficionado, yo creo que desde que tenía como 5 años de edad, me echaba todas las funciones de los sábados y de los miércoles Porque antiguamente transmitían, los sábados eran estelares y los miércoles eran preliminaristas Doctor Enrique, ¿qué representa para usted estar en una pelea de campeonato mundial? Primero que nada es un honor, ¿verdad? Es un honor porque el representar el organismo más importante del boxeo a nivel mundial Pues para cualquiera debe ser un honor y una gran responsabilidad Entonces tiene uno que poner todo de su parte para que todo salga bien Enrique, casi 4 décadas viendo box, desayunando box, comiendo box, cenando box ¿Cómo ves el boxeo mexicano en estos momentos a cuando lo empezaste a mirar? Yo creo que el boxeo mexicano, aunque sea poco a poco va resurgiendo Cayó, ustedes se acuerdan cuando dejaron de televisar las peleas Cayó en un bache muy grande y a punto de que casi iba a desaparecer Ahora pues afortunadamente, bien que mal, con todo el apoyo de las promotoras Pues ha ido poco a poco aumentando otra vez la afición, otra vez el interés de los muchachos A nivel provincia, pues igual, no es fácil que los promotores arriesguen su dinero Porque muchas veces salen poniendo, si no es que la gran mayoría de las veces Estas funciones grandes, pues tienen el apoyo de promotores fuertes y de la televisión Aquí ya es diferente, sin embargo, lo que da mucho gusto es que no decae el ánimo Por sacar adelante y por levantar el boxeo Allá en Querétaro, pues, quizás hay muchos peleadores Pero está Celeste Belén y otras chicas más por ahí Que están ya en el pandero nacional Sí, sí, está resurgiendo y ahí, pues también había un poquito de problemas con las comisiones El gran problema en el boxeo de México es la legislatura actual Que permite que cada municipio, sea facultad del presidente municipal Nombrar al presidente de la comisión Generalmente lo hacen con amigos, con compadres Pero gente que no es de boxeo y que no tiene conocimientos Cuando se fundó la federación, la FECOMBOX Nos dimos a la tarea de dar cursos Pero es así como que inútil Porque das el curso, más o menos capacitas a la gente Y a los tres años se van y entran otros que entran con nulos conocimientos Es lo mismo que pasa con los médicos, ¿no? No alcanzan a tener una experiencia buena dentro del boxeo cuando ya lo dejan Sí, exactamente, entonces sí, eso crea problemas y conflictos Porque pues hacen cosas, a veces no por mala fe, sino por ignorancia A veces la realidad Enrique, actualmente, ¿qué se necesita entonces para que el boxeo mexicano Tenga un paso firme, porque constitucionalmente cada municipio puede tener su comisión de boxeo Sí, exactamente, y esto es algo que en lo que ahora se llama Estado de Ciudad de México Va a ser un conflicto grande Porque pues cada municipio va a tener, como son independientes, libres y soberanos Tienen la opción de formar sus comisiones Entonces ahí pueden tener 16 comisiones diferentes Y eso va a crear un conflicto grande Que saben en qué forma lo vayan a poder resolver En cuanto a lo que hemos considerado Digo nos considera porque somos un equipo los que formamos de Fconvox Se está pues trabajando, trabajando en que las autoridades deportivas federales Reconozcan a alguien que sea el rector del boxeo Y que tengan la facultad de nombrar comisiones estatales y esto a su vez delegados regionales Y eso ayudaría para que siempre hubiera gente de boxeo O sea, lo que es la ley Sulaiman Sí, sí, exactamente, lo que tiene años que se está tratando de implementar, ¿verdad? Pero pues no, no está fácil, no está fácil, es como cualquier otra ley Tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados Por la Cámara de Senadores y por 17 consejos estatales No está imposible y hay que luchar por ello Yo creo que es difícil, pero no es imposible Muchos procesos, diputados, senadores 17 legislaturas estatales que la aprueben Y este, aunque uno diga esto, no me gusta, pum Sí, se cae, pero eso le haría mucho beneficio Y ya resurgir mucho al boxeo, se disciplinaría Y este, pues eso se ha apugnado en Fecomoz Ahí hemos trabajado mucho sin dinero Porque nadie nos aporta nada, ¿verdad? Eso lo hacemos por amor al arte Y se han logrado muchas cosas Rodolfo está trabajando en este aspecto Sí, sí, Rodolfo está trabajando, sí, sí Se está rediseñando ahorita la organización Y nombrando delegados estatales y demás Y ahorita estamos trabajando en renovar el censo de comisiones Y de 97 creo que tenían afiliadas, ¿no? Sí 97 comisiones, ¿no? Sí, sí, más o menos, entre arriba de 90 había Pero muchas ya desaparecieron y otras las quitaron Es que es un problema y eso es dinámico ¿Y por qué un presidente municipal llega? Y ya no quiere y no la renueva y adiós Adiós, o no nombra a nadie O nombra a otros Y esa gente, pues no tiene idea, no se registra Trabajan con boxeadores y licencias Están trabajando, digamos, a ciegas ¿Sí? No veo, no oigo, no hablo Con licencias de cajón Exactamente, o simplemente se dejan guiar por los promotores Y ustedes saben que a veces los promotores no hacen las mejores cosas Pues Enrique, te agradezco mucho tus palabras para boxeo de informa Y siempre, como siempre, un gusto poder te saludar No, muchas gracias Héctor, pues ahí estamos a la orden Gracias a ti, Enrique Ahora vivo en Querétaro, ya tengo tres años ahí Sí, ya sé, yo sé que vivo solo en Querétaro Sí Gracias, Enrique Muchas gracias a ti Héctor Un gusto saludar Gracias, por ver el video Gracias.